Todos sabemos que Luisito Comunica es un increíble youtuber Pero no sabemos qué tan bueno es haciendo hamburguesas Para eso nos vinimos a su nuevo restaurante Para descubrir si son buenas o no No tienes idea de lo emocionado que estoy en este momento No solamente porque tengo mucha hambre Y quiero probar todas las hamburguesas de Luisito Que prepara acá en Madrid Sino porque quiero confesarte que estoy cumpliendo un sueño El sueño de grabar con uno de mis youtubers favoritos Que si por casualidad no conoces Te lo quiero presentar Merakio, bienvenido y saluda a toda la gente bonita que te ve Te mando un beso enorme, no lo puedo creer Yo también te vengo siguiendo hace un montón Y vamos a hacer cosas, loco Así es, mira, no coincidimos en Buenos Aires el año pasado Pero lo estamos haciendo acá en el barrio de Chueca Te va a pisar un auto, boludo Bueno, al menos nos morimos felices Haciendo lo que amamos Merakio, hermano, wow, bienvenido a mi canal Qué emoción tenerte Y finalmente nos conocimos y grabamos juntos Exactamente, amigo, igualmente Yo estoy muy contento de por lo menos sacarte a pasear Por acá, por Madrid Un poquito, un poquito Ok, y por qué me has traído el restaurante de Luisito Comunica Habiendo tantos restaurantes conocidos de hamburguesas acá en Madrid Bueno, mira, yo te digo una cosa Yo la probé a la hamburguesa Probé una de las hamburguesas acá Que lo hice en un video mío Y me parece que estuvo bastante, bastante bien Además, igual te traje porque creo que somos los dos grandes fans de Luisito Absolutamente Merece la pena probarlo Si estás viendo este video, te amamos Te amamos Te amamos Ya lo sabes ¿Quién no ama a Luisito? Pero lo que sí es cierto es que yo tengo una curiosidad enorme de descubrir Que siendo Luisito mexicano Habrán como hamburguesas tipo tacos mexicanos o algo así Como enchiladas No, 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 esto es 100% turista Es apto para todo público Igual lo que sé de esta hamburguesería es que es simple Ok, no se diga más como es mi frase favorita Y yo me muero de hambre porque vamos a ver Qué tal es el menú de fast food El restaurante de Luisito Comunica acá en Madrid Pasen, por favor, pásenle a lo barrido Esto me llena de emoción A mí lo que no me llama mucho la atención O sea, son los precios Digo, como que me parece que está muy bien De precio Acá una hamburguesería así como muy top Te puede salir el combo 15-16 Está un poco más barato pero por la inflación subió Hay inflación en Europa también En todas partes del mundo El combo más simple acá te sale 10 euros Que está perfectamente bien porque vos tenés bebida, hamburguesa y patatas Y después, bueno, va subiendo en función de lo que le ponen Hay una que tiene, no sé Trufa, que a mí me parece una asquerosidad total ¿Te gusta la trufa acá? Sí, sí Puede ser dependiendo de la combinación, ¿no te parece? A mí yo comí unas patatas con trufa Una vez, ¿no? Horrible Pero, sabes, me acabas de dar una idea Vamos a pedir esa, la que no te gusta Para probar si tienes buen gusto o no No, es que no tengo buen gusto seguro Vamos a pedir la de trufa El olor a trufa me marea, total Bueno, bueno Coméntalo aquí en la parte de abajo ¿La trufa te marea o no? Ok, ok Quiero saber Mira, pero en el menú puedo ver muchísimas cosas No solamente combos de hamburguesas, papitas fritas y refrescos Sino, por ejemplo, también hay tortas Red Velvet, Oreo Cake y Carrot Cake Vamos a estar a darle a todo ahora Yo quiero probar lo más típico del restaurante de visito común Perfecto Y no es caro la torta, ¿eh? Cinco mangos No, cinco A ver, y hay malteadas De vainilla, de chocolate Y de chocolate Y aguacate Ya vaya Aguacate, para, para El aguacate es la, el, la palta Claro Aguacate y chocolate Quiero probar a qué sabe una malteada de chocolate con aguacate ¿Sabrá bonito? Qué obvio Pone de trufa también Vamos a poner en el menú todo lo que a ti te parece raro No, ¿por qué? La hamburguesa de trufa No, no Pensé que íbamos a disfrutar Bueno, justamente eso se trata este review Ok, vamos de una vez a pedir La hamburguesa de trufa para mí, para no hacerte sufrir No, no, no Ok, yo voy a pedir la malteada de chocolate con aguacate Ajá Y o palta ¿Cómo lo dices tú en tu país? Aguacate o palta Coméntalo aquí en la parte de abajo No puedo creer Y tú, por favor, ¿qué vas a pedir? No, yo quiero probar, bueno, ya probé la simple, probaría la de pollo, creo Ok, listo O podemos pedir la ibérica, si querés que es típica, es típica de acá de ibérica Debe tener jamón Sí, claro, jamón serrano, por ejemplo, ¿no? Ya Yo no sé por qué pensaba que me iba a encontrar como una hamburguesa con enchilado, hamburguesa con quesadilla Mexicana, no, boludo, no, pero es que acá lo hicieron, no sé Españolizado Total, ¿no? Españolizado y también un poco, sí, tiene cosas españolizadas, pero súper ATP, apto para todo público Perfecto, me gusta, me gusta ATP Listo, no se diga más, tú sabes que esa es la frase oficial de este canal No se diga más y vamos a comenzar a pedir y a pagar sobre todo Este es un gran nombre para cuando tengas tu podcast o tu canal secundario, no se diga más No se diga más Bueno, te lo dejo Merakio es el invitado especial de este video, así que vamos a hacerle el honor para que pagues No, mentira, yo voy a plagar 40.70 euros Y ese es mucho dinero Procesando Ah, sabes, bien Ahora yo me imagino que esto es ir a la mesa y esperar, directamente Me imagino O lo llama por un número ¿Tenemos un número? No No, no Era toda una sorpresa Bueno Bueno, una sorpresa Esto es una sorpresa agradable y no una sorpresa como un aguacate Te robé una papa mientras vos habías pedido patatas, yo había pedido la otra Me encanta Y fíjate, nos han regalado algo que me ha flipado, como dicen los españoles Pequeños O sea, vamos a estar claros que los pequeños son venezolanos Mira qué es esto Son venezolanos Y me encanta que en el restaurante de Luisito Comunica, que es mexicano, estando en Madrid Vendan pequeños Bueno, acá hay pequeños en muchos bares ¿Sí? En muchísimos bares Vamos a ver qué tanto queso traen Ok A ver, a ver, a ver Qué rico No es un queso normal Es como mozzarella, ¿no? El dominio total del mundo Tequeños venezolanos en todas partes El dominio del mundo Bien, a ver, vamos a probarlo Yo que soy un tequeñólogo Mirá Guau Mirá, como tequeñólogo que soy Aprobados Así Aprobados, sí Yo no soy tequeñólogo, pero me gustaría hacer ese máster ¿Qué le has puesto? Mayonesa ¿Vas con mayonesa? No ¿A ver con ketchup? Claro Amigos venezolanos, los pequeños se comen con salsa o no? Los pequeños se comen así ¿Vos sabías que esto, este tipo de envases se abre? ¿Sabías o no sabías? No Guau ¿Entendés? Se abre como para que la gente se sirva Me está explotando la cabeza Ese también Los puedes hacer como quieras Guau Los pequeños muy bien, ¿eh? Los pequeños fabulosos O sea, ya están solamente con que en el menú hayan pequeños Ya, enamorados Ya está, totalmente Acá te das cuenta que Luisito mete las cosas que a él le gustan ¿Por qué pequeños si está en España? Pues verán, hay una gran, pero gran comunidad venezolana Aquí en Madrid Y cada vez ves más y más la fiebre del tequeño Así en lugares de tapas y así Lo sueles ver muchísimo Un gran complemento para el hamburguesón Vamos a estar claro Luisito tiene por qué colocar algo venezolano en el menú de su restaurante Bueno Lo sabemos, ¿no? Saludos a Ari ¿Aricita es venezolana? Aricita es venezolana, claro Lo sabía Del estado de Anzuategui de Puerto La Cruz Si no me equivoco Donde se compró una casa Entonces, no es coincidencia que en el menú del restaurante de Luisito Comunica Hayan pequeños Ahora entiendo por qué se compró la casa en Venezuela Aricita debió haber metido la mano en este menú Bueno, y en otras cosas más Yo me adelanté y estoy probando la batata El boniato Muy bueno Mira, así lucen las batatas Las patatas dulces, ¿no? Sweet potatoes Sweet potatoes, bien Y Como puedas, hace lo que puedas Sí, sí, un desastre Y estas son papas trufadas, ¿no? No, no Son papas con paprika Ok, listo ¿Viene? Se nos han enfriado Que nos fui a buscar a él Que estaba grabando gente de España Son papas delgaditas Pequeñitas Pero con buen sabor Me gusta la paprika Sí La paprika le da un sabor especial Que no es salado Que es más que salado Como especiado Es más de la India Sí, sí, diferente Me gusta No fui a la India Aún no hemos ido Aún no hemos ido Podemos conseguir para viajar juntos A mí me da demasiada risa Eso de los argentinos Como de que No fui a la India Esa expresión de No fui Es como que En mi cabeza De venezolano Es como que ya te vas a morir Y nunca fuiste Porque ya te vas a morir Es como que te niegas En lo absoluto La posibilidad de ir Ok, 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 ok Entonces en mi cabeza De venezolano Yo diría Nunca he ido a la India Todavía nunca he ido a la India No, no, no O sea, todavía nunca Es como redundante Nunca he ido Nunca he ido a la India Exacto No sé si viste el detalle De la caja De que cuando abriste Se abrió toda la caja entera Guau Como una flor Como que la caja florece Es que es el tipo más poético Que te resultaste ser No te imaginabas Mira, la caja florece Se abre por completo Y queda lindo Será igual que la caja de las hamburguesas Estamos a punto de descubrirlo Me encanta el misterio que le ponemos Claro Bueno, los pequeños Los voy a reservar Un momento Y datazo de oro Nos los han regalado Nos los han regalado Y a un regalo Se le recibe con el corazón Por supuesto Bien, ok Creo que esta es la trufada Vamos a abrir A ver si las cajas también florecen Como las cajas de... Florece tu caja Bueno, mira Guau En la de pollo esa Que lástima Que los videos de YouTube Todavía no huelan Por ahora Con la nueva actualización Parece que el mes que viene Sí Este brioche Es de papa, eh Tiene fécula de papa Para que sea mucho más suave Y dulce Ok, mira Para que se te haga agua a la boca Mira ¿Qué será esto? Esto es picante Claro Esta salsita que es muy popular En la comida china ¿Sabes? Como agridulce ¿Ah, sí? Salsa agridulce No, no, pica que te cagas Guau Sí Agridulce, los huevos Ok Vamos a abrir la otra Mira, floreció esta caja Guau Mirá lo que se... ¡Ay, me olor a la trufa! No, esta caja... No, yo siento que la voy a amar Porque el olor es como a cebolla dulce Di cebolla, Miráquio Cebolla ¿No puedes decir cebolla? Puedo decir cebolla Pero me siento un traidor a la pata Ok Mirá, ¿estás seguro que no te gusta esto? Lo voy a probar Lo voy a probar No te enojes Te voy a dar con todo Ok Miráquio ha declarado Que no le gustan las hamburguesas Con sabor a trufa Pero esto huele delicioso Menos mal que no te gusta Porque creo que elegí bien Lo voy a probar también Lo voy a probar No te voy a hacer asco Te deseo el honor Muchísimas gracias Yo ya he probado aquí una de carne Por eso trato de probar Otra cosa diferente La primera es la de pollo Que viene con pepinillos Acá abajo también Uh, qué rico Mirá lo que es esto, eh Le voy a dar Siento que el pan va a ser una bomba Qué felicidad Te tengo en este momento, eh Así que es el momento Para que te suscribas al canal De Oscar Alejandro Y dale like al video Si te está gustando Vamos con todo Delicioso Quiero que seas crítico Quiero que seas gourmet Saborea cada ingrediente Y nos describas Si está fresca Si el pan está bueno Particularmente Me sorprende que el pepino Es el mismo pepino Pepino que se le pone la Big Mac Ponele Correcto Es el pepinillo encurtido Este Sí, sí, sí Nunca lo había comido Con una hamburguesa de pollo Ok Una buena combinación Solo de carne Una combinación Que no se me hubiese ocurrido Muy bien Muy buena El pan es dulce y suave No se te desarma En la boca, ¿no? Como un pebete mal, mal, mal Mal cocido Ah, bueno Tiene salsa de coleslaw Que no me había dado cuenta Que acá la podemos ver Completamente Salsa de coleslaw Es como repollo Repollo con mayonesa Y una cosa ahí me extraña Bien Es decir Que es una hamburguesa Con ensalada adentro Suponte, ¿no? Bien Cuando el pan se aplasta todo Que lo estás comiendo Y se te aplasta todo Eso quiere decir Que está bueno el pan Me encantan los dotes De panólogo de Meraki No, por favor Panólogo Panochólogo Bueno, voy yo Vale No, tranquilo Tranquila Amigos de Venezuela Esto va con ustedes ¿Saben la ensalada de Arturo? ¿Sabe hamburguesa de pollo Con la ensalada del pollo Arturo? ¿Qué es la ensalada de pollo Arturo? El pollo más famoso de Venezuela Le voy a probar Si tú eres venezolano Dale like a este video Por la referencia Y no nos están pagando por esto Delicioso Mira Claramente Una hamburguesa de pollo empanizado Como nugget Como lo acabas de decir Ajá Con una ensalada de repollo adentro Diferente Ajá Porque no estamos acostumbrados A que esta combinación sea así No, no estamos acostumbrados Pero Es una buena combinación Ojo, ¿eh? Total Yo igual te recomiendo Que si venís por primera vez Te pidas la simple Como si vas a comer a una pizzería No te pidas la pizza Que tiene un montón de cosas Veinte primero la margarita Que es la común Y de ahí para arriba ¿Te gustó? Aprobada Ok, llegó el momento Que yo me he estado esperando De este review Porque vamos a probar La hamburguesa Que teóricamente A ver a qué uno le va a gustar La hamburguesa con trufa Wow Quiero mostrártela Trufa y queso bril Los colores No me convencen mucho Pero vamos a estar claros Que cuando uno Escoge una hamburguesa No la mides por su color La mides por su sabor Por su sabor La mides por su sabor También Si es queso grusier Y huele delicioso Bueno A ver la viola Bueno Es sutil La trufa Entonces como que voy a Voy a hacer Justo Y me encanta Porque el queso Que se ve blanquito Con mucho gusto Me estoy muriendo Vos dale A comerla No sé tú Pero creo que Es cogido muy bien Para Para ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Mira Primero porque la carne Es más gruesa Que el pollo De la hamburguesa de Noga Estamos hablando mucho Del adjetivo grueso El día de hoy No sé si será porque estamos En el barrio de Chueca O qué O qué Pero hay algo de lo grueso Que hoy está como Muy presente ¿A flor de piel? ¿Te gustó más ese tipo de hamburguesa? Ok, primero Siento que la carne Es más sustanciosa Que el pollo Lo cual me gusta Porque si tienes hambre Te va a llenar más Ok El sabor del queso Es profundo El sabor del queso Es intenso ¿A ti te gusta el olor Y el sabor del queso intenso? A mí sí Me encantan los sabores Como por ejemplo El queso suizo El queso provolón Y en este caso El queso brie Le da ese sabor Fuerte Y fíjate tú La trufa No la siento tanto Lo cual es rico Me gustó ¿La quieres probar? Bueno Bueno Mira, mira Bastante grande Es bastante grande Está sustituyendo La palabra gruesa por grande Total Te voy a cerrar acá El foco Mira lo que es esto A mí este tipo de hamburguesas La gruesa Yo prefiero más la finita La aplastada A ver Antes de que la pruebes Coméntalo aquí en la parte de abajo ¿Cómo la prefieres? ¿Gruesa o finita? Me parece que es de doble sentido No Yo no, no, no La gente te van a bajar el video Ya va, ya va, ya va Solo es en tu mente Yo no estoy diciendo nada Es muy gruesa Proteína Primero voy a decir Que no es mi estilo de hamburguesa Bien ¿Por qué? Porque es demasiada carne Mucha junta ¿No? Hay gente que le encanta mucha carne Acá es como muy rústica Muy Toma, carne Ve, abre la boca Como que te entra todo de una vez Total Voy a darle otro mordisco Porque no pude probar todavía Lo otro que no sea carne Es como que solo percibí carne Ok Ok El queso bril fuerte Intenso Intenso Pero la carne sigue siendo La protagonista de la hamburguesa Todavía ¿Y te gusta muchísimo la carne? Bueno, me parece una carne De primera calidad Bueno, sí No se la ve como grasa Ni nada Al contrario Es rica Está buena La trufa y el brito Eso como que Acompañan Pero de una forma muy humilde Bien No siento que como que Que quieren mucho protagonismo Tienen mucho más perfil bajo Que la hamburguesa Aprobada o no aprobada Mira, ya va Mira Hecho el loco Ya llevas tres mordiscos Bueno, perdón O sea que te gustó Perdón A ver No, no, no Está muy bien Porque prejuzgaste Antes la hamburguesa De saberlo Y ya llevas tres Así de uno Lo siento Lo siento Pero quería asegurarme Para que el público Tenga una versión fehaciente Mira Bien Gustarme No sé si gustarme No, creo que no me gustó Es más Voy a volver a la de pollo Porque hay algo De que sea más compacto Y más sutil El de ingreso No, además Mira lo que se sale por detrás Cebollas caramelizadas Wow Es uno de mis sabores favoritos Me di cuenta Cuando mordí mi hamburguesa Yo estoy con el tema Del tamaño Y la cantidad Que entra en la hoja Es difícil darle un bocado pequeño A esta hamburguesa Acá le das un bocado Y como que la hoja No te queda completamente llena Como que el depósito Se completó Bien Pero si te puedo decir Que me siento orgulloso De haber pedido Esta Porque es mi favorita Y la prefiero Versus la tuya No me ofendo Voy a aprovechar la oportunidad Para recordar un dicho Que me encanta Entre gustos y colores Han escrito los autores ¿Ves? Entre gustos y colores Han escrito los autores Eso quiere decir como Hay de todo para todo Exactamente Hay otro dicho Que me gusta menos Pero es muy parecido Que es Hay de todo en la villa del señor Es más religioso Yo no soy un tipo tan Que la espiritualidad Vaya por la religión Yo soy un tipo espiritual Soy un tipo muy místico ¿Crees en Dios o en algo? Claro que sí En la gran energía universal Que está presente En cada segundo de nuestra vida Total Exactamente Bueno Me siento identificado con eso Yo no voy a dar otro bocado Porque me genera como adicción El pepinilla encurtido Qué rico A ver Aprovechando ¿Cuánto es la calificación máxima en Argentina? Por ejemplo Cuando tú presentaste un examen Ajá Y entonces te dan la calificación máxima Ah, ok Obtuviste un 10 ¿Un 10? ¿Tú? Un 20 20 puntos No me jodas Te lo juro Obviamente Hay 20 Claro, obviamente En Venezuela O sea, tú raspas por debajo de 10 Ok Raspas por debajo de 10 No sé si sea 6 6 por debajo de 6 Yo le daría a esta hamburguesa 18 puntos 18 puntos Bueno Bueno Te puedo entender 18 puntos 18 de 20 Tú en tu calificación En tu mente ¿Cuánto le darías a esta hamburguesa? Un 7 Muy bueno ¿Por qué no le das 10? De la comida Del sabor Me gustó muchísimo Pero no tuve un orgasmo en mi boca Guau Que es importante ¿No? Como que Es importante sentir un orgasmo en tu boca Lo has descrito perfectamente bien Me ha pasado en pocos lugares Donde he ido a comer Y digo Loco, ¿qué acabo de comer? ¿Qué es esto? Muy válido Y me has convencido en el argumento Bueno Me la he terminado Ok Es momento de comenzar a descubrir Qué tan bueno es Luisito Preparando dulces A mí me da cosa Yo no quiero traer Yo no quiero prejuzgar Bueno Yo soy intolerante a la lactosa Ok O sea Voy a probar poquito De la malteada Y de la Bueno, la red velvet Creo que no tiene leche Diría un bicho poquito Porque es bendito Un bicho poquito Porque es bendito Exacto Listo No has hecho que florezca una caja Por favor No he hecho que florezca Tengo miedo que se derrita esto Porque se está empezando a caer Pero bueno Voy a florecer la caja Bueno, la red velvet Terciopelo rojo Listo ¿Vos decís rojo o colorado En Venezuela? Es rojo Bueno Mira lo que es arriba La grana que le han puesto Listo Qué rico Toma ya Pero Para evitar que se siga derritiendo Vamos a comenzar a probar Lo que yo más quiero Que Merakio Se deleite Con la malteada De chocolate De chocolate Con aguacate Qué raro Pero bueno Lo vamos a probar Lo que sí te puedo decir Es que ya de una vez Me llama la atención Que el aguacate Sabemos que es verde y amarillo Y no hay nada verde y amarillo Por acá Es solo color chocolate Color marroncito Qué raro que sea aguacate Porque yo pensé Que en un momento Era cacahuate No será cacahuate No es aguacate ¿Será? ¿Y se han confundido? Se confundieron Hay un error de tipeo Hay un error de tipeo No, no, no Dice malteada de chocolate Y aguacate Confirmando Dice aguacate Dice aguacate Dice aguacate Bien Entonces vamos a juzgar Por lo que dice Allí en el menú Probaláte con aguacate Probalálo Probalálo No le estás dando Pero con todo Está sacando el petróleo Porque está espeso Esto sabe solo a chocolate No hay aguacate Por ninguna parte Prueba ¿Sabes cuál es el sabor Que tiene? Sí, por nuevo ¿Viste cuando compras Ese helado Que es de tres sabores De chocolate Frutilla Y vainilla Que se llama la casata El chocolate está como medio Sin tanto sabor a chocolate Es como un chocolate Súper suave Sí, sí, sí Muy cremoso Ya estoy sintiendo Mis eructos De la intolerancia a la lactosa Pero no siento el aguacate Pero quizás lo tenga No Yo me quiero atrever A decir Y a determinar Y a concluir Que es un error de tipe No Es un error de tipe Es un error de tipe Porque por ninguna parte Le siento El sabor al aguacate Que por cierto Fue la motivación principal De por qué probar Esta malteada Me siento traicionado No, no, no Me siento traicionado No, no, no Luisito No te creas No, no, no No, no, no Yo vi en el menú Malteada de chocolate Con aguacate Y la compré precisamente Porque quería sentir El aguacate en mi boca Y no lo he sentido Bueno, la verdad que no lo estamos sintiendo En ningún lugar Entonces estoy Me siento como decepcionado Porque estaba preparado Para sentir ese sabor Pasearse por mi paladar Y no está No, no está Ah, entonces Decepción No sabe aguacate con chocolate Sabe solo al chocolate Pero Basados en el gusto Objetivo De que sabe a la malteada Es una deliciosa malteada De chocolate Con maní Que para mi Será cacahuasca Y se han confundido Bueno, yo estoy indignado Indignado Sí, sí Indignado ¿Te parece que es momento De pasar a la red velvet? Absolutamente Ah, lo descartas así Si, si esto es una Ya se ve Perfecto Vamos a jugar por la presentación Se ve bonita Bueno, sí Se ve muy bien Acá le dicen tarta A la torta Bien Amigos de México Sé que ustedes le dicen esto Pastel Pastel Totalmente Pastel Ok, aquí ven una Oh, no puedo creer Arruinaste el video Me voy Listo, qué bonito Una tarta Una torta Un pastel de red velvet Viene uno, dos y tres ¿Qué tal? Tardó en sentirse El sabor a red velvet Pero cuando finalmente Llegó a la porción De mi lengua Que saborea lo dulce Supo delicioso A ver Permiso Qué miedo Te has tardado mucho En determinar Tarda, normal Es un postre normal No digo vamos a fast food Por la tarta Si vos estás acá Y querés un postre Y querés una red velvet Bueno, tengo esta Normal, olvidable De uno a diez Para mí Ok Cuatro Cuatro es Normal Vas en un bus De acá a Portugal Y te sirven un aperitivo O una tarta Y normal Olvidable En calificación venezolana Le doy un diez Saco diez Ok Que es un cinco Para mi Cuatro y cinco Y sabes por qué No le doy menos ¿Por qué no le das menos? Porque no sabe mal No, no No sabe mal No está reprobada No Pero tampoco es que Wow, la mejor hora de tu vida Promedio Sabes que me encantan los dichos Se me acaba de ocurrir Otro dicho A verga No sé si será muy pasado Pero decimos en Venezuela Así como que Cualquier hueco es trinchera Peligrosísimo Peligrosísimo Vamos a estar claros Que fast food Es un lugar de hamburguesa Voy a cerrar Listo Esta caja Para no abrirla nunca más Nunca más Nunca más Pero la hamburguesa Si está buena Está buenísima Vamos a continuar viniendo Ha llegado el momento más importante de este video Y es el de concluir Que ha sido lo que más nos ha gustado Y por supuesto decir Sin pelos en la lengua Que ha sido lo menos Ajá Lo que más me gustó fue mi hamburguesa de pollo Que me gustó muchísimo La combinación del pepinillo con el pollo Bastante bien El pan estaba muy 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 bueno Me gustaron mucho las sweet potatoes Las batatas Que no me gustó mucho Bueno Las hamburguesas quizás No me gustó mucho la forma La cantidad Cómo estaban distribuidos los Los elementos Los ingredientes Y lo que menos me gustó fue la red velvet Sin duda Aquí concluyo con mi amigo La red velvet es la que se lleva la peor calificación Pobre sí No es porque sepa mal No No está a la altura de lo que estamos haciendo acá Exacto No y siento porque puedes ir a una dulcería Y probar una mejor red velvet Bueno Así es Claro que sí A lo que mejor le voy a dar calificación Es evidentemente a la hamburguesa que pedí A la hamburguesa de trufa Con queso grill Uff Deliciosa Y 100% recomendada Y a lo que segundo Puedo recomendar Los tequeños Los tequeños están muy bien Los tequeños Ustedes quieren unos buenos tequeños en Madrid Vengan a fast food Ok Listo Bueno, bueno Tanto, tanto El tequeñólogo dio su heredita Sí, totalmente Si por casualidad Alguien no te conoce ¿Cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en las redes Como por Merakio Y aquí tengo una tarjeta Para que puedan descubrirme Perfecto Y hicimos otro video En mi canal De qué son las cosas Que no tienes que hacer Nunca acá en Madrid Que si quieren Poder ir a verlo Así es Una pregunta final Merakio ¿Tú me amas? Claro querido Merakio te ama Bueno,GH då HARDA擼 Ni op Thinking Que no tienes que hacer Como pueden encontrar en Madrid Ni auto